hola a todos espero que se encuentren muy bien en este vídeo les voy a enseñar cómo saber qué cable pertenece a lo que es el botón del estar o del arranque como ustedes le conozcan y si el botón del arranque también acá tiene un símbolo un rayo me parece y una flecha circular si algo así para identificar qué cable pertenece como nos damos cuenta hay un montón de cables aquí en este caso de 2 4 5 cables y en tu caso tal vez va a haber 8 cables 10 cables no sé ya entonces para saber qué qué cable pertenece cuál de ellos vamos a desarmar vamos a desarmar la tapa que tenga en este caso tiene dos tornillos aquí si este metal en tu caso puede ser distinto incluso el comando mismo también puede ser diferente tal vez es más robusta si en este caso es delgado una vez que sacamos esa tapa vamos a verificar si este es el switch en si el switch es aquí se encuentra en esta pequeña parte vamos a mover este este protector y vamos a verificar si nos damos cuenta ahí podemos ver dos cables uno es de color amarillo con línea roja y el otro es de color negro entonces si verificamos aquí vamos a encontrar que efectivamente aquí están esos dos cables amarillo con línea roja y de color negro si aquí están esos dos cables entonces nosotros para comprobar y verificar si efectivamente este botón pertenece a estos cables vamos a probar con que con un multímetro vamos a poner en lo que es continuidad ponemos en estos dos si en los cables que identificamos a ver a ver ahí está ahí está y presionamos este botón efectivamente el multímetro va a sonar eso significa que este botón pertenece a estos dos cables ahora como sabemos cuál es de entrada y cuál es de salida como siempre les digo hay un cable siempre que es de entrada y otro de salida el de entrada va a venir desde la batería en la mayoría va a venir del borne positivo va a llegar a la chapa y va a llegar aquí en otros casos puede venir del borne negativo dependiendo de la fabricación de la motocicleta ahora bien vamos a imaginar que viene un positivo si funciona con positivo ya como identificamos cuál es de entrada y cuál es de salida generalmente lo que es de entrada va conectado a otros cables si puede ser conectada puede estar conectado a otros cables a esto incluso puede estar conectada a estos en cambio el de salida no va a estar conectado a los demás cables ya ninguno de estos no va a estar conectado así que vamos a verificar primero vamos a probar el cable a ver este de aquí si es que no está conectado a ninguna a ninguno de los otros cables no va a sonar obviamente vamos a probar aquí no suena no suena no suena no suena por acá aquí también vamos a verificar no suena y no suena entonces estos efectivamente es de la salida este es de salida y ahora vamos a probar el otro cable este de aquí vamos a verificar si es de entrada si es que no sonar en ninguno de estos cables esto significa que es independiente puedes conectarlo como tú quieras y puede ser uno de entrada del otro de salida o el otro de entrada del otro de salida como sea si es que no sonar así que vamos a verificar a ver posiblemente va a sonar siquiera con una vamos a probar vamos a probar aquí ponemos en el cable negro no suena no suena no suena no suena al menos aquí no suena vamos a probar en estos dos que sobran aquí y acá suena a ver aquí acá no suena aquí suena ya entonces como suena acá eso significa que esto está conectado aquí entonces esto es de entrada si como ya sonó con un cable ya es suficiente para decir que estos esto es de entrada es decir viene desde la chapa de contacto aquí viene por aquí entonces cada vez que presionamos el switch va a salir por aquí ya entonces ya sabemos este es de entrada lo que viene de la chapa y este es de salida lo que va al chanchito como le llaman ustedes tal vez le dicen solenoide si no sé tiene varios nombres así que ese es de salida es lo que va a ir al chanchito y va a dar arranque no pues básicamente así pueden identificar no cualquier cualquier modelo de comando si siguiendo estas recomendaciones muy bien básicamente sería toda la explicación y así tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios ahí en la sección de comentarios pues nada dale like si te gustó este vídeo muchas gracias cuídense mucho chao